El proyecto que hemos impulsado para declarar como ciudadano y lustre de la provincia de Río Negro al ingeniero San Martín, un ingeniero argentino que tiene a su cargo nada más ni nada menos que la conducción, la coordinación del equipo que hoy tiene en funcionamiento en el planeta Marte a una sonda espacial para investigar sobre la evolución de ese planeta y como decíamos en la sesión, los ojos de la humanidad, el lugar más lejano donde los ojos de la humanidad hoy están observando y explorando, buscando a ver si hubo vida en ese lugar, están hoy concentrados en ese aparato del que formó parte en su construcción, en su diseño y sobre todo en lo que hoy tiene que ver en su funcionamiento, tuvo que ver un río negrino, de alguna forma ese río negrino, ese ingeniero que ha permitido eso, es una persona que nació acá en nuestra tierra y por eso el reconocimiento que queremos hacerlo, considerando también que es un referente que puede servir mucho para que los jóvenes de nuestra provincia puedan tener en esa referencia un estímulo para también incursionar en el campo de las ciencias, de las ingenierías, en un país que está necesitando formar mucho recurso humano en ese ámbito, todos sabemos que el país necesita formar ingenieros, necesita formar profesionales en las ciencias duras, en las matemáticas, en la física y en la química y desde luego que seguramente la figura de un hombre como San Martín, un río negrino que nació en Villa Regina, en una chacra de Villa Regina, que se educó en una escuela de nuestro país, que después pudo alcanzar altos estudios en los Estados Unidos y hoy coordinar un equipo de científicos de lo mejor que existe en el mundo, bueno, seguramente puede ser un estímulo como para que otros río negrinos, en este caso jóvenes, chicos, puedan seguir ese mismo camino para aplicar esos conocimientos al desarrollo de la ciencia y sobre todo al desarrollo de lo que la Argentina necesita. Gracias por ver el video. Gracias.